Que tal campeones sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a reaccionar al Paris vs Bayern Munich Estamos aquí con mi primo, vamos a reaccionar a este gran partido Bueno vamos a hacer una apuesta Yo personalmente le voy al Bayern Le voy a ir al PSG Si yo voy a perder, tengo que hacer 10 flexiones de compasión En este caso se voy a comer Así que va a estar súper descompensado Ahora sí, ahora sí A poco igual nos podemos partir ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Es rápida Sí ¡Enlace! ¡Fuera! ¡Fueuita! ¡Fueuita! ¡Ejejano en 때문 • Vaya no es de opinión ¡Pueva este Radio! ¡Fue ethics a保en你的 nominados! B размiney ¡Ah! Llamas a la hora para de cosas muy interesantes en esta jugada, primero el anticipo de Guateng es que decíamos, no hay una final descoyante en el Bayern, puede ser, ahora fuiste la presión en el campo rival, como te atrapan entre sí aquí está Neymar, atención Neymar, es que escapó fenómeno este partido ha estado demasiado borrado, la verdad no sé si voy a subir a este rakel si el Bayern remonta, tal vez la suba, pero bueno, espero lo disfruten, sigan disfrutando este video, se ha acabado el primer tiempo, va ganando el Bayern 1 a 0, gol de Chupo Muti creo que se llama, y ya, me escapo bueno chicos, empezó el segundo tiempo, cabe recalcar que Neymar está hecho una bestia está jugando demasiado bien, papel también, pero las cosas no se están dando para París el partido está súper igualado, pero de momento se cambiaron los roles exacto, ahora el PSG ataca y el Bayern hace los goles, así que está para cualquiera está buena este partido, pero está aburrido también y el Bayern hace todo el día, por el simplified para Ford y la Católica Martínez ¡Vengan al agua! böyle el monte de precios poca depuis 1-1 ¡Casi! le tuvo el Bayern ¡Ese sí puede ser el campeón allá! ¡Ese sí puede ser el campeón allá! ¡Como llegan los Liverpools acá, ahí no puede ser el campeón allá! No. ¡Ese no hayани! imbele loco, todo con el muen father cero es importante eso supego, eso me ibas ¿qué hayan utan? Señoras y señores No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¡Quimpembe, Quimpembe! ¡Oh, Salvador! ¿Qué es así, ojo? ¿Qué es así, ojo? ¿Qué es lo que uno sabe? Los guardas del gol que le hizo el 5 volante, volviendo al totes, ojo. ¡Empapea! ¡Oh, se la sacó riquísimo, Luka, jojo! Se la sacó riquísimo, Luka. Joder, es un pepísimo animal, o sea, la sacó riquísimo, Luka, jojo. Si pasa el Bayern, el Paris se va a arrepentir toda la vida. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Vamos, el bien! ¡Bien! ¡Noooo! ¡No! ¡La tuvimos, la tuvimos! Decidió mal, decidió mal, Luka. Igual, Luka. Saldé Jr, ojo. Imagínate. ¡Pierro y Transilje! ¡Pierro y Transilje! ¡Pierro y Transilje! ¡Wow! ¡Pierro y Transilje! ¡Una gente! No tiene que hacer un buen acceso. Es aburrido este partido. bueno amigos ha finalizado el partido ha pasado 3 a 2 en la ida entonces en la vuelta ya no pudieron contra nosotros, tenían que marcar dos goles, finalizó el partido dos goles visitantes pero un partidazo el Bayern aunque el PSG la verdad mereció ganar el partido pero si es el fútbol bueno aquí va a ser el reto porque ganó el Bayern el partido lo que contamos fue el partido tiene que hacer, tiene flexiones con personas o sea la apuesta era el que ganaba el partido y como ganó el Bayern ya tocó hacer la flexión voy a calentar porque si no me rompo los brazos chicos estamos aquí, vamos a estudiar el reto vamos a hacer las 5 flexiones con personas